Cuenta la leyenda que una vez un calvo furioso y despiadado, que habitaba en lo más profundo de su guarida, comenzó a analizar las marcas de suplementos más punteras del mercado. Anhelando saber la verdad, se encerró en su cueva durante días para efectuar todas las investigaciones pertinentes. Deseaba con ahínco arrojar luz a la oscuridad, una oscuridad que nadie jamás esclareció. Una oscuridad donde en lo más profundo de sus entrañas habita la verdad, escondida como un preciado tesoro. Bueno mis piratas, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta emocionante aventura. Hemos navegado juntos mares conquistados por el imperio Procis. También hemos surcado por el estrecho de HSN. Después navegamos por los glaciares de MyProtein. Y por último conquistamos los arrecifes de Amix. Y chicos, ya no se me ocurre nada más relacionado con el mar. Y hoy, en exclusiva, os presento el análisis de una marca que se regocija en la calidad de sus productos. Presume de que sus productos son de una altísima calidad. Ahora lo veremos. Bueno chicos, sobran las presentaciones. Yo creo de sobra que todos sabemos dónde estamos y a dónde hemos venido. Por lo cual, que comience el espectáculo. Y la proteína que hemos analizado esta vez es este aislado. 100% Isolate, Wall Active, 90 de Bulac. Vaya nombre colega. Y el sabor que hemos analizado en concreto es el sabor natilla. Que tiene esta información nutricional. Y sin más dilación chicos, vamos al análisis. Comenzamos con el análisis básico. Os voy enseñando todo. No hay trampa ni cartón. Descripción por el cliente preparado alimento y proteínas. Aquí tenemos la marca. Y aquí deja constancia de que el envase iba precintado. Análisis físico-químico. Voy bajando y vamos a lo importante. Aquí te muestra las cenizas. Aquí te muestra la humedad. Pero vamos a lo importante. Proteínas. Método. Método interno. Dumas. 83.95. Con una incertidumbre de 3.53. Importante. Proteína nitrógeno por 6,25. Sé que esto lo he dicho muchas veces. Pero cada vez que subo un nuevo análisis. Pues habrá gente nueva. Por lo cual. Lo tengo que decir. Nitrógeno por 6,25 es lo estándar. ¿Vale? Como es un derivado de la leche. Se le tiene que aplicar el factor escala. 6,38. No 6,25. ¿Vale? Por lo cual. Este valor es ligeramente superior. Luego traigo una tabla donde está todo bien explicado. ¿Vale? Pero os lo voy contando. Y aquí te marca los hidratos de carbono que ha dado 9,6. Que si bien le aplicamos el factor escala que le corresponde. Pues esto baja un poco y la proteína sube un poco. Importante. Todos los valores acreditados con el sello de ENAC. Y aquí asterisco. Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC. Y como podéis ver. No hay ningún asterisco. Absolutamente todo. Uy, mira. Vale. Miento. La maltosa no. La acabo de ver. Pero bueno. Irrelevante. Como podéis ver. Todo está completamente amparado. Salvo la maltosa. Que me acabo de dar cuenta. Por cierto que se me olvidaba. Grasa. Método interno. Con hidrolisis extracción. Menos de un 1%. Si vamos a la segunda hoja. Tenemos todo agrupado en esta tabla. Que bueno. Te tendría que decir que grasas. Menos de un gramo. Saturadas. Y significante. Hidratos de carbono. 9.6. Azúcares. 1.5. Proteínas. 84. Y aquí vuelve a recalcar que los test se realizan con acreditación UNE EN ISO IEC 17025 ENAC. Vale. Estamos con la analítica del aminograma. Os voy enseñando todo para que lo veáis. Y aquí deja bien clarito que estamos con el mismo producto de PROE. Preparador alimenticio de proteínas. Criptófano 1.74. Y bueno. Voy a ir despacito para que podáis ver. Que no hay ningún tipo de trampa. Y aquí están todos. Vale. Podéis dar una pausa. Y comprobarlo. Importante. Como el análisis del aminograma se hace en Dinamarca. Este símbolo identifica los test bajo acreditación ISO 17025 ENAC. Todos, todos, todos están acreditados bajo la ISO 17025. Vale. Hasta el último aminoácido. Vale. Yo os enseño la analítica para que veáis que yo no me invento los datos. Pero ahora os enseño una tabla donde está todo muchísimo mejor desglosado. Con el factor escala 6.25. Pues bueno. Etiqueta 86. Analítica 83.95. Plasas 0. Y ha dado 0.1. Vale. Carbohidratos 3.4. Ha dado 9.6. Diferencia en gramos 6.2. Diferencia en porcentajes 182.35. Pero vuelvo a repetir. El factor escala que se le tiene que hacer a estos productos es 6.38. Lo que pasa es que por normativa no nos lo pueden aplicar. Y utilizan 6.25 que es como por defecto para cuantificar la proteína. Pero derivados de la leche es 6.38. Y aquí hemos hecho la regla de 3 y os traemos los datos con 6.38. Esta es la tabla que de verdad vale. Y tenemos etiqueta 86. Analítica 85.7. Casi lo clava. Carbohidratos 3.4. Analítica 7.85. Lo que os he dicho. Con este factor escala sube la prote. Y como los hidratos se sacan por cálculo matemático. Pues bajan. Esta vez diferencian gramos 4.45. Opinión personal. La proteína brutal. 85.7. Hidratos ligeramente más alto. Pero asumible y entendible. No me parece una diferencia de locos. Y ahora vamos a ver el aminograma. Como la materia prima de estos productos es el suero de leche. Hemos cogido referencia whey. Esta es la cantidad para cada aminoácido. Que se espera por cada 100 gramos. De suero de leche. Como en mi analítica sumando todos los aminoácidos. Nos ha salido 94.86 gramos. La suma total de todos los aminoácidos. Como este es el aminograma por cada 100 gramos de proteína. Hemos hecho una regla de 3. Y hemos aplicado un 94% para que sea más justo y veraz. Por lo cual la referencia por cada 100 gramos de suero de leche es esta. Esta es la referencia por cada 94 gramos de suero de leche. Y esta es la analítica. Vamos a comparar esta fila con esta. Bueno, lo podéis ir viendo vosotros mismos que hay una correcta correlación. Y eso es una buena señal, ¿no? Es una buena señal de que estarán utilizando la materia prima que prometen. 1.69, 1.74, 1.97, 2.02, 4.61, 4.59, 2.26, 2.03. Como podéis ver hay una correlación lógica de un producto que su materia prima es suero de leche. Incluso la lisina lo ha clavado. 8.37, 8.37. Vale, como podéis ver sale 94 gramos, casi 95. Si haces la suma de todos los aminoácidos. Y de hecho en todas las analíticas que hemos ido trayendo, cuando sumamos los aminoácidos, salía más gramos por la suma de los aminoácidos que el total de proteína. Le pregunté al químico el por qué y me dio una explicación. Así que producción, deslúmbranos. Hola, ¿qué tal? Soy producción y aquí viene la explicación. El motivo por el cual el sumatorio de aminoácidos sale por encima del total de proteína es que los aminoácidos se miden utilizando tres métodos distintos. Hidrólisis ácida para la mayoría, método oxidativo para cisteína y metionina. Y por último el triptófano se hace aparte. Entonces, como se realizan la mayoría de aminoácidos por el primer método, se realiza después una ponderación que tiene como resultado un sumatorio total de aminoácidos superior al de la proteína total. Cuando después se le añaden los tres aminoácidos que se realizan por el resto de métodos. También tenemos que tener en cuenta que cada aminoácido tiene una cierta incertidumbre. Y a mayores, si tenemos en cuenta que el análisis de proteína total tiene también una desviación de un 3.5%, pues podemos entender que exista esta diferencia entre aminoácidos y proteína total. Y bueno chicos, debido a las circunstancias que estamos viviendo con el tema del confinamiento, pues esta sección va a sufrir una pausa. Cuando la retome, lo más seguro es que analicemos ON, que yo creo que es la marca que más se consume a nivel mundial. Pero chicos, prácticamente podemos decir, y con orgullo, ¿por qué no?, que hemos analizado las marcas más punteras que se venden o consumen en España. Así que vuelvo a repetir, muchas gracias a todos esos seguidores que me han ayudado a llegar hasta aquí. Y bueno, haciendo un balance general de lo ocurrido, hemos analizado 5 marcas y yo diría que 3 han salido muy bien y 2 regular. Si bien no ha ocurrido ningún desastre en cuanto a cantidad de proteína, las 5 han dado cantidades bastante cercanas a lo que marcaba en el etiquetado. El tema de hidratos, todas un poquito más de lo marcado, pero 3 de ellas algo asumible y entendible y 2 de ellas, en mi opinión, un poco regular. Sé que muchas personas querían sangre, querían antorchas, tenían expectativas muy bajas y la verdad es que ha salido bastante bien. Yo he intentado ser lo más justo, lo más responsable y si se ha cometido algún error no ha sido premeditado y mi intención ha sido ser completamente objetivo. Pero bueno, parece que la gente se pone triste porque salen bien. Bien, hostias, son productos que siempre habían estado rodeados de mucho misterio y hemos esclarecido un poco esa oscuridad, ¿no? Tenemos información muy valiosa y así la gente puede depositar su dinero sabiendo que los productos que va a tomar, pues, son de calidad. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido de ayuda, sobre todo a la hora de elegir una proteína para tus ganancias. Ganancias y chicos, si valoráis mucho el esfuerzo de estos vídeos, os pido por favor que se lo compartáis a cualquier persona que utilice este tipo de productos. Que seguro que este tipo de información le viene bien para elegir la buena prote. Bueno chicos, no me enrollo más. Muchas gracias por el apoyo, os llevo aquí en el coloco. Pero chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.